¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha de los pueblos argentinos! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva emisión de Resumen Latinoamericano. Un programa que realizamos en la Argentina y que ustedes pueden ver también en Venezuela, en Uruguay y en Chile. Estamos también en nuestro portal web, resumenlatinoamericano.org, donde habitualmente colgamos las informaciones más destacadas de lo que ocurre en el continente y en el mundo. Allí también pueden escuchar el programa radial de Resumen Latinoamericano que se transmite desde Argentina para toda Latinoamérica y también para Europa. Y, por supuesto, ver este programa también en diferido. Estamos en los estudios de Barricada TV, como siempre, y con un invitado que tiene que ver con el periodismo y también, sobre todo, con el análisis y la política internacional. Nos referimos a Sebastián Salgado. Él es corresponsal en la Argentina de la cadena televisiva iraní Hispán TV. Bienvenido, Sebastián. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Venís de un largo viaje y un viaje ideal para cualquiera que quiera pensar en la política internacional sobre todo el Medio Oriente. Te ibas a Yemen y ¿dónde terminaste? Empezamos a contar un poquito. Sí, la idea era hacer un trabajo sobre lo que está pasando en Yemen, pero bueno, subestimamos un poco los países que lo rodean y la seguridad que tienen para que un periodista no pueda llegar a cubrir Yemen y finalmente terminamos en Siria. Y pasaste primero por Djibouti, nos contaba fuera de micrófono. ¿Cómo fue esa experiencia de pasar por Djibouti? Sí, lo que pasa es que prácticamente la única forma de entrada a Yemen en este momento es a través del puerto de Adén. Y para llegar al puerto de Adén hay dos vías, básicamente. Una aérea a través del Cairo y la que habíamos trabajado con mi producción desde acá era a través de Djibouti, que es el país más pequeño de África, o el segundo, si contamos Suazilán, que está dentro de Sudáfrica, que es un país muy chiquito que está en el cuerno de África, pero en una posición geopolítica importantísima. Y por eso, digamos, aceptan ellos, tal vez de buena gana, no llegué a darme cuenta, la instalación de bases no solo de Estados Unidos, bases militares, con capacidad de tener a miles de soldados, sino también de China, de Alemania, de Japón y de Francia. Entonces, el país más chiquito de África tal vez es el más militarizado de todo el continente. Lleno de bases. Vamos a Siria porque precisamente este fin de semana Siria fue protagonista nuevamente de un ataque norteamericano, francés-inglés, o sea, una parte de la OTAN importante. Trump convenció a la señora May y a Macron de que había que ejecutar esta operación en base a una excusa que se repite y se repite, fue la de Irak, fue la de Afganistán, fue la de Libia, siempre están las armas químicas de por medio. Y vos que estuviste en Siria y sobre todo en Guta, Guta Oriental, podés darnos algunos detalles. Primero, ¿por qué creés que se está atacando a Siria? ¿Qué significa Siria en el plano del Medio Oriente? Sí, Siria, como vos bien sabés, era históricamente un país muy apetecido por todas las potencias coloniales que sufrió embates desde hace miles de años y por eso los sirios tienen una fortaleza especial en ese sentido. Siria es un país que es muy rico en recursos hidrocarburíferos y gasíferos, pero que sin embargo no ha orientado, digamos, el 100% de su economía a partir de eso. Antes de la guerra, hace 7 años, Alepo era la ciudad industrializada más importante de todo Oriente Medio. Se habla de que había aproximadamente 7.000 fábricas. Ninguna otra ciudad de Oriente Medio tenía ese potencial industrial en un país que relativamente tiene poca población. Siria tiene menos de 30 millones de habitantes. Entonces, el desarrollo Siria, el prácticamente cero analfabetismo que había entre su población, sobre todo antes de la guerra, ahora algunas condiciones han cambiado, obviamente, hace que junto a algunas otras características como que Siria nunca aceptó la banca Rochal en su país, la banca Rochal no controla el Banco Central Sirio, hacen que fuera un país que de alguna manera parecía ser como una especie de mal ejemplo para los otros países de Oriente Medio porque estaba dispuesto a defender su soberanía al precio que sea. Y respecto al ataque que se dio estos días, ¿qué evaluación haces vos en los efectos del ataque y lo objetivo concreto? ¿El objetivo estratégico es una cosa? ¿El concreto cuál era? Sí, lo que pasa es que, digamos, hay como diferentes instancias. Es cierto lo que dice Carlos, que esta estrategia la vienen usando desde hace mucho tiempo, de hacer, desde mi perspectiva, y esto lo digo como periodista independiente, falsas acusaciones en relación al uso de armas químicas. En primer lugar, yo creo que es algo que usan mucho sobre el imaginario occidental, sobre lo que podría llegar a considerarse como un dictador en Oriente Medio, porque nos remite mucho a esa etapa, tal vez de los 80, en que Saddam Hussein utilizaba armas químicas para de alguna manera reprimir al pueblo kurdo iraquí. Entonces, en el imaginario occidental existe, de que hay dictadores de Oriente Medio que pueden llegar a hacer ese tipo de cosas. Pero, por otro, es evidente que desde la entrada de Rusia en este conflicto, la balanza de lo que es la guerra en sí mismo tuvo un vuelco muy significativo. El ejército sirio, con el apoyo logístico de Rusia, están prácticamente peleando sus últimas batallas. Una de las últimas era esta que estamos viendo ahora, la de Guta, donde hubo también un contimiento político, porque los terroristas terminaron rindiéndose, y el ejército sirio no solo les aceptó la rendición, sino que puso a disposición de ellos aproximadamente 40 ómnibus para que ellos evacuaran ese lugar hacia una ciudad y se fueron, nadie los detuvo. Eso es algo muy interesante que acá no se habla. Los terroristas también hay que decir que también están con mujeres e hijos en Guta. Entonces, eso fue un día muy especial. A mí me tocó estar ahí en Guta y en Damasco específicamente. Pero, dicho por gente relacionada a los servicios de inteligencia sirio, la posibilidad y la intención de un bombardeo específico sobre edificios públicos en Damasco es algo que se está barajando desde hace varios meses. Lo que estaban buscando era la excusa del cómo. Y realmente, bueno, se ve que los tanques de pensamiento occidentales no han tenido ideas nuevas y vuelven a recurrir a esta, digamos, falsa puesta en escena, sobre todo cuando viene de los cascos blancos, que sabemos que son parte de los servicios de inteligencia británicos, sobre todo del M16, que no es la primera vez que hacen este tipo de puestas en escena. Cuando buscamos el porqué, es un poco de lo anterior. Evidentemente, había una derrota en el campo militar por parte de los grupos terroristas que son financiados desde Occidente, también desde algunos países árabes, sobre todo como Arabia Saudita y Catar. Y no les quedaba otra opción, porque también hay que pensar que a estos terroristas, estamos hablando de ISIS y de frente al Nusra, básicamente, y todas sus ramificaciones, tal vez la más importante es una llamada Ejército del Islam, que está operando en Duma, están invirtiendo en esa faceta terrorista desde hace siete años. Ahora quieren su recompensa, ahora quieren cobrar, y Siria está ganando la guerra. Entonces, evidentemente es un esfuerzo desesperado por intentar crear una especie de desestabilización, pero bueno, siento que también querían comprobar hasta qué punto el ejército ruso había instalado realmente la defensa antiaérea contra los misiles, que tiraron básicamente la triada, como decía Carlos, de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y ahí se llevaron una doble derrota. Una derrota en el campo militar, porque prácticamente no pudieron hacer demasiado daño por este escudo antimisilístico, y por otro lado, esto afianzó el respaldo del pueblo sirio sobre su propio gobierno. La gente salió en el centro de Damasco, vamos a decir, a celebrar de alguna manera el hecho de que había funcionado bien el escudo antimisilístico que tenían, y a respaldar con la presencia en una plaza muy emblemática que hay en Damasco, donde hay un símbolo muy grande que se llama la espada de Damasco, que es como si fuera el obelisco en Buenos Aires, saliendo a respaldar a su propio gobierno. Así que la intención fue desesperada, pero los resultados fueron muy malos. Guta está, ubiquémoslo al teleoyente que escucha Guta y no sabe dónde está, es muy cerca de Damasco. Sí, en realidad es un suburbio de Damasco. Guta existe por eso. Históricamente, Guta, durante muchísimos años, fue reconocido como uno de los lugares de exportaciones de durazno más reconocidos del mundo. Eran muy reconocidos en todo el mundo ese producto y tenían históricamente como una idiosincrasia un poco diferente. La gente que vive en Guta, básicamente, y lo digo sin ninguna intención peyorativa, pero son y eran musulmanes sunitas. En Siria, como en muchos otros lugares del mundo, la obligación de ir a la escuela es, digamos, al padre que no manda a sus chicos a la escuela, el gobierno sirio lo pena. Por eso tienen, digamos, índices de alfabetización muy muy altos, los mejores de Oriente Medio. Pero en Guta, eso desde hace muchos años no se da. La idiosincrasia de los musulmanes sunitas que viven en Guta relacionados con un contexto suburbano y rural, hacían que, de alguna manera, vivieran de espaldas a los beneficios que el gobierno sirio les podía dar. Los índices de analfabetismo eran los más altos del país. Los hombres no les permitían a las mujeres ir a la escuela. Eso sigue sucediendo hoy día, en Guta. Cuando los chicos sabían más o menos leer y escribir, los obligaban a ir a trabajar al campo por una visión que tienen ellos de su vida. Y eso creó en Guta el caldo de cultivo para que cualquier imán que llegara a decirles que era necesaria una guerra contra el gobierno de su propio país, era necesario, ahí encontraron la facilidad para reclutar gente. Estamos hablando con Sebastián Salgado, el corresponsal de Hispante Bien Argentina. Vamos a un corte y seguimos hablando de Sirio. Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, Argentina y solidaria. Banco Credit Cop, 261 filiales en todo el país. Banco Credit Cop Cooperativo, argentino. Tenemos derechos, tenemos leyes profesionales porque hay sindicato. Seguimos creciendo en la organización de los trabajadores, en lucha por los derechos de los visitadores médicos de todo el país, transformando el presente y construyendo el futuro. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.